La herpa solta los corazones, todos los cumplirán Viene todo regalada, viene todo regalada Viene todo regalada, viene todo regalada Viene todo regalada, viene todo regalada Y es el amor que tengo que irnos Sin turo, sin turo, sin turo Y es el amor que tú lo cantarás Y tú lo sorrirás Y tú lo cantarás Y me tiras mal ¡Trendas de la violencia! Y me tiras mal Y me tiras mal ¡Trendas de la violencia! ¡Gracias por ver el video!